hoy una vez si le gritas te bajamos pato bueno hoy una vez una vez una vez me pepearon sí pero está con mi seguridad de lo bueno mi seguridad sacó la pistola y la apuntó y fue chico o chica fue un chico un chico fue un chico es que el chico era gay y yo este yo normal o sea yo normal cuando se me acercaron se me acercaron me hicieron tomar y este ya que te juro que de la puta y está subado buenas noches linda guapa reina hermosa diosa cuál es tu hija me lo repites porfa rut carranza 05 rut carranza 05 automático es fácil es como carro chocones o que hablas se me acaba de carro chocones juego